Gracias Mario. Continuamos desde UGA con la presentación de este bloque informativo. Soy Magaly Restrepo Plaza y les presento información que nos llega desde Cartagena, ciudad que ha tenido un gran número de alcaldes en los últimos años. El actual Pedrito Pedreira fue designado por el presidente de la República y aunque solo faltan seis meses para finalizar el mandato, varios partidos políticos pretenden que se hagan elecciones y se elija uno nuevo. Siguen los balances de los gobiernos municipales y departamentales que se alistan para cumplir con la recta final de su mandato. En Pasto, el alcalde destacó como su gran logro haber invertido más de 150 mil millones de pesos en la educación y avanzar en la cobertura en salud. Cayó Lázaro. En Antioquia, las autoridades confirmaron la muerte de Lázaro de Jesús Echavarría, alias Lázaro, en la vereda La Mina del municipio de Briseño. Alias Lázaro era, según el ejército, el hombre cercano alias Cabullo, quien comanda un grupo de disidentes de las FARC en esta zona. En la Virginia Riseralda, un habitante de calle ingresó al hospital con señales de parto. Momentos después, huyó dejando abandonada la criatura que acababa de parir. Por el momento, la niña permanece bajo el cuidado del personal del hospital y seguramente será entregada al ICBF para su custodia. En Valledupar, hace ocho años, Ricardo Alfonso Jacome fue asesinado por quien en su momento fue conocido como el monstruo de Tenerife. Su madre aún lo llora y pide justicia para todas las víctimas de quien se ganaba la confianza de los jóvenes y luego los asesinaba. Esto desde Guadalajara de Buga, damos paso ahora a María Fernanda Chávez, quien desde Pasto continúa con este bloque informativo. Adelante. 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 Adelante.